En la agenda económica y empresarial de la próxima semana, del lunes 25 de marzo al viernes 29, durante la primera jornada del lunes en nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística publica los precios industriales correspondientes al mes de febrero. En Luxemburgo, la Oficina de Estadística Comunitaria, Eurostat, también hará públicos datos sobre la producción avícola de la Unión Europea. El martes de la próxima semana en nuestro país, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publica los datos de pensiones contributivas relativas a este mes de marzo. También en Madrid, en nuestro país, CaixaBank presenta un nuevo servicio digital de fondos de inversión. También en nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística publica el índice de cifras de negocios empresariales correspondiente a enero de este año, de 2019. El miércoles de la próxima semana, en París, la OCDE publica su informe anual sobre tendencias e indicadores sociales. En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística publica la cifra de nuevas hipotecas constituidas durante el mes de enero de 2019. El jueves 28 de la próxima semana, seguramente una de las citas más importantes va a tener lugar en Pekín. Se reanudan esas conversaciones, esas reuniones en materia comercial entre Estados Unidos y China. También se producirá la reunión anual del Banco Internacional de Desarrollo en ese país. Como digo, comienza en Pekín esa nueva ronda de negociaciones comerciales de cara al resolver posible conflicto que llevan entre sí las potencias a lo largo de los últimos meses. En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística publica el índice de precios de consumo adelantado correspondiente a este mes de marzo. Y en Alemania, el Banco Central Europeo publica el crecimiento de la masa monetaria en circulación en la zona euro correspondiente a febrero de 2019. Viernes, última jornada de la próxima semana. En Londres, la Oficina Nacional de Estadística revela los datos definitivos de crecimiento del Producto Interior Bruto del Reino Unido en los últimos tres meses de 2018, además de la cifra anual. Y en Italia, el Instituto Nacional de Estadística italiano hará públicos los datos provisionales del índice de precios al consumo correspondiente al mes de marzo.